Hoy en día la cultura es una parte fundamental de la sociedad y no está ajena a los problemas políticos y económicos y por supuesto sociales del entorno donde vivimos. La gestión cultural es una de las herramientas más poderosas que permiten que agentes de cambio como tú que me estás viendo, generen proyectos innovadores y puedan transformar su entorno inmediato. Esto funciona para que no solamente tus proyectos se queden en una idea, sino que puedan seguir adelante y no se caigan. Para que no se caigan hay que ponerles las cuatro patas de la mesa bien firmes y en esto la gestión cultural es una de las herramientas importantísimas. Y Capilla del Arte UdLab te ofrece este diplomado para que puedas perfeccionar y profesionalizarte en cada una de las áreas y logras construir un proyecto de vida que no nada más mejore tu entorno, sino que además te dé para vivir. ¡Gracias!